¿Qué es lo que ha pasado con los vinos? ¿Qué es lo que ha pasado con los vinos? Personalmente fue mi primera experiencia catando en un panel de esta envergadura el intercambio con sommeliers y con catadores de otras partes del mundo la verdad que es muy enriquecedor siento que el nivel de los vinos fue muy alto y destaco que ellos ven el gran potencial de la calidad de nuestros vinos para poder representarnos en el exterior hay mucho conocimiento de parte de los catadores internacionales sobre lo que está sucediendo en Argentina me llamó la atención que hay lugares por supuesto que los tienen más identificados y esperaban encontrarse con un nivel que finalmente apareció en estas degustaciones a ciegas hay una identidad de los vinos de nuestro país estamos en proceso de encontrar algunas identificaciones de lugares pero hay una ADN en relación a a la calidad del Cabernet Frank creo que tiene gran potencial en nuestro mercado a nivel local cada vez hay más etiquetas con Cabernet Frank que sorprenden mucho me parece que es muy interesante el nivel superior que tienen los blends en nuestro país lo comprobé en los flights que pudimos catar creo que también localmente está habiendo un cambio de percepción se están valorando los blends por algo muchos iconos de nuestras bodegas son mezcla de uva mezcla de variedades y nada me enorgullece haber probado grandes exponentes que no sean varietales que no sean Malbec que no sean Cabernet Frank ya sabemos que eso siempre está bien lo venimos haciendo bien se viene trabajando hace tiempo pero los blends funcionan excelente y también hablando de diversidad me gustó ver el interés de los profesionales en otras zonas y hay un interés también de qué pasa más allá de las zonas tradicionales como Mendoza o San Juan anteriormente mencionaba o reflexionaba que buco está muy instalado en el mundo pero hay un interés en la mirada de de otros países en ver qué sucede fuera de lo conocido fuera del Malbec fuera de Mendoza y eso nos da un gran un gran potencial y gran trabajo para hacer en continuar en la búsqueda de demostrar la diversidad de Argentina en relación a la producción de blancos en Argentina siendo un país que tiene mucha producción de vino tinto creo que los sommeliers tenemos mucho trabajo para poder apalancar y seguir impulsando el consumo de blancos y nos acompaña la calidad que tenemos en blancos cómo hemos ido evolucionando en cuanto a la enología en su elaboración digamos partiendo de la calidad de uva que eso es indiscutible pero en relación a la parte enológica hemos sabido mejorar y evolucionar muchísimo en la calidad de producción y eso se ve reflejado en el estilo de blancos mucho más puros mucho más identificables con las variedades blancos que empiezan a tener mucha más textura en el paladar y eso también es súper interesante para trasladar al consumidor creo que he catado en el panel mucho jardiné me sorprendió muchísimo la calidad de los vinos pero también creo que tenemos un gran potencial en cuanto a los blends así como Delvis destacó en los blends tintos en cuanto a los blends blancos creo que tenemos mucho mucho camino por recorrer y también destacar la torrontés que es nuestra variedad blanca insignia y que a lo largo de los años se ha ido sofisticando su estilo su manera también su trato a nivel enológico y que creo que está dando excelentes exponentes continuando con esta reflexión de la calidad de nuestros vinos blancos y sumando al potencial que tenemos en blends creo que hay un gran camino para indagar en blends no tradicionales no nos salen muy bien los blends tradicionales bordoleses o un jardiné con semillón pero también la percepción que tuve de los invitados que vinieron del mundo fue sorprenderse y destacar y volver a la copa en blends que pueden incluir torrontés soviñón y torrontés soviñón semillón con un poco de torrontés usar de bustraminer pino gris parece que hay un hay un área para para seguir evolucionando en desarrollar blends con una identidad eh nacional me parece que eso puede identificarnos también en generar blends fuera de lo tradicional del mundo para que nada nos identifique también como una nueva eh un nuevo perfil de vinos blancos argentinos para nosotros es algo tradicional como sommeliers y profesionales de la industria somos muy cercanos a las personas que elaboran nuestros vinos venimos a Mendoza vamos a Salta nos movemos a Patagonia nos acercamos a ellos o ellos nos visitan en nuestros restaurantes hacen presentaciones de vinos seminarios en las escuelas donde estudiamos están para comunicarnos eh lo que producen es algo que bueno evidentemente nos diferencia en el mundo eh tuve la suerte de hablar con una gran profesional que viene de Inglaterra y me preguntaba cómo era esto por qué son tan cercanos qué pasa qué se busca y la verdad es que nunca me lo había preguntado porque es algo con lo que ya contamos desde que nos introducimos en el mundo del vino así que está bueno tomar conciencia que es un diferencial eh seguir disfrutando aprovechando esta cercanía eh y nada saber que es eh que tener alcance tan cercano a la información nos da una ventaja eh así que aprovechemos eso y tomémoslo con responsabilidad también destacar la generosidad que tienen los enólogos enólogas y agrónomos con 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 los familiares porque la verdad es que gracias a un montón de herramientas a todo el conocimiento que nos brindan cada detalle que nos explican de viñedo de enología eh para nosotras es muy enriquecedor porque nos ayuda a seguir comunicando el vino argentino y me sorprende hoy en día eh la profundidad con la que vamos en cuanto al conocimiento como nos enriquecen con un montón de cosas eh sobre suelo sobre el clima sobre el eh los procesos enológicos y eso es súper valioso para para nosotras porque creo que el conocimiento es es poder y y nosotros eh podemos comunicar el vino argentino gracias a ellos y no 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 no